Hola que tal amigos, vamos a hacer rápidamente un unboxing de esto que es la Playstation Cámara Rápidamente digo porque ya me quiero ir a conectarla y ponerme a jugar con ella Hacer directos Y vamos a ver que es lo que trae adentro esta Playstation Cámara Que lo único que creo que va a traer es la cámara Bueno, perfecto Ok, esta la caja, no tiene nada más Y ahora aquí tenemos lo que es, viene la cámara protegida con un plástico A ver abajo que tiene, aquí tenemos lo que es, si no me equivoco el stem donde la podemos Donde la vamos a poner Ok Es un poco grueso eh Bueno, perfecto, ahorita vemos Ahorita vemos como va a ir eso Y aquí tenemos la cámara que viene con su cable Aquí está Ahí está el símbolo de Playstation Este lado no tiene nada Perfecto, ahí está Vamos a instalarla entonces Y vamos entonces a hacer nuestro primer directo en unos cuantos minutos Así es que pendientes Bueno Si miran este video ya Pues ya después de mucho tiempo Lo vamos a estar haciendo directos en Twitch Y este Pues si, vayan a apoyarme ya en Twitch Ahí estamos entonces Gracias amigos No olviden dejar su like Ponlo en su comentario Y lo más importante Suscríbanse para más Hasta la próxima